¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, people? Soy NexusHD, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK. Hoy, chicos, estamos con nuestro amigo muy especial que se le ve la pluma. Nefa, ¿qué tal estás? Madre mía, cada vez... Yo creo que algún día mueres aquí de... 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 de aire, ¿sabes? Haciendo la presentación. Ni el rap cop del Eminem, tú. ¡Ah! ¡Presente, te, 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 te! Sí, ya está, Nefa, lo hemos entendido todos. Por cierto, eh... una cosa muy importante, ¿vale? Que queríamos hacer hoy, ¿vale? Lo más importante, creo yo, de todo, es que lo que queríamos hacer... Bueno, lo primero de todo, he crafteado una cosita, una defensa que va a venir muy bien para nuestro... Para nuestro portalito. Con esto, no tendremos agresores. Espera, ¿le ha activado? O sea, hay que... hay que activarle, me parece, a ver. A ver, local shield turn on, no es. Eh... ahora, ahora está activado, mira. La cosa es que con esto no me podrán entrar aquí, aquí a nuestra casa, ¿vale? Pero sí, nosotros podremos viajar a cualquier portal. Bien, antes de empezar con todo esto, quería hacer una cosa y llevamos mucho tiempo pensándolo, Nefa y yo. Y es hacer, eh... cerrar una cueva de las que hay por debajo del agua y quedarnosla, entre comillas, para nosotros, ¿vale? Eh... obteniendo, pues, por supuesto, todas las perlas que hay dentro, el aceite, etcétera, 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 etcétera. Aunque bueno, ya tengamos grandes reservas de aceite gracias a ti. Nefa, aquí el único que pierde aceite que se le abre la pluma eres tú, ¿vale? En fin, la cosa es que mirad aquí en el cielo cómo va a estar yendo la cosa del tema de la construcción de la casa, ¿vale? Estamos construyendo la casa que está quedando súper guay. Bueno, de hecho, todo esto lo he construido yo, no me ha ayudado nadie. Nefa, gracias por la ayuda y esas cosas. No, perdona, yo estaba mejorando la defensa de la casa mientras tú construías tu casita. La defensa de la casa. Bueno, la cosa es que estamos haciendo un... decaedro. Ya se la ha jugado. Espérate, voy a buscarlo. Se la ha jugado. Decaedro del griego. Es un poliedro que tiene 10 caras. Entre los decaedros construidos... Ah, no, entonces decaedro no es, ¿no? Doceaedro... voy a buscar. Se la ha jugado. Dodecaedro. Bueno, no sé, yo voy a decir que es un dodecaedro y ya está, ¿vale? ¿Qué te parece la idea? Perfecto, Naro. Estamos construyendo un dodecaedro bastante guay, que está quedando muy chulo. Es una construcción que no se puede hacer en el arco normal, ¿vale? Es un mod que hemos puesto de que se puede construir más o menos por todos los lados. Y nos suele estar un poquito así como quien no quiere la cosa, pero ahí va la cosa. En fin, después ahí hemos puesto una estructura. Que esa estructura de ahí lo que hace... Bueno, ahí pondremos torretas para que defiendan. Lo vamos a poner en todos los lados para que defiendan la superficie por fuera, ¿vale? Que eso va a estar bastante guay. Bien, y aparte de todo eso, poco más que decir. O sea, que está la construcción aquí, ya... Ya sabía que estaría atento. Es que me lo estaba oliendo ya. ¿Qué pasa? Me lo estaba oliendo ya. En fin. Bueno, vamos para abajo. A ver. Hoy la misión principal es esa, ¿vale? Tenemos que ir por agua. Intentaremos tamear algo también, si nos da un poquito de tiempo. Y tenemos que poner los trajes de buzo submarino, ¿vale? Que los he puesto en la zona de armaduras. Eh, ¿dónde es la zona? ¿Qué caja es la zona de armadura? La del fondo a la izquierda. Ahí. Muy bien, Nefa. Vale, coge tu armadura. Solo tenemos dos de estas, ¿no? Sí. Como quiero que se me vea esto, el pecho, pues he puesto... Le he puesto la... La skin esta. Y luego le pondré... No te pongas las pinnas todavía porque si no vas a caminar muy lento. A ver. Traes arco o lo que sea para poder tamear algo. Si nos da así el hocico. A ver. He dejado la puerta abierta, ¿eh? Luego me dicen a mí. Pues para que salgas tú, eso es normal. Ya, claro. Sí. Vamos a ir... Lo que dicen todas. Vamos a ir con el barco este, ¿vale? Para no tener muchos problemas. Por si... Bueno, vamos con el otro que es más seguro, ¿no? Hombre, pues sí. Un poquito más seguro. Pero es un coñazo mover ese barco, ¿eh? ¿Cuál este? Sí. ¿Por qué? Vamos con el pequeñito. Va, vamos con el pequeñito, va. Sí, mejor que. Vamos a hacer ahí una inmersión rápida. Para realizar la inmersión hay que hacer lo siguiente. Ponerse así y hacer... ¡Pla! Y te tiras para atrás. Deja de ver películas de inmersiones, Nefa, ¿vale? Por favor, te lo pido. Tú te preparas así y luego haces... ¡Pla! Y te tiras para atrás. Luego tengamos que bajar y ya te enseñaré cómo, ¿vale? Ay, Dios mío, de verdad. Te recuerdo que la última vez que tuvimos una cúpula bajo tierra, morimos muchísimas veces. Pero muchísimas veces. Ya lo sé, Nefa, pero esta vez va a ser distinto porque solo vamos a tener que bajar una vez. Luego ahí cogemos... Ahí cogimos el oxígeno, ponemos el portal y ya nos teletransportamos de portal en portal, ¿vale? ¿Podría ser que esa serie fue la que más hemos muerto de todas? Puede ser, sí. Juraría que ha sido la que más muerto y la que más veces hemos perdido animales, la verdad. Yo creo que más o menos por aquí nos podemos sumergir. ¿Qué te parece la idea? Perfecto. ¿Estás preparado para ver cómo me sumerjo? Vale, espérate. Me va para las aletas. Vale, estoy preparado. Una, dos y tres. ¿Qué hace, Nefa? Espérate, es el ritual del... Tú no sabes los ritu... Te tienes que tirar por aquí porque por ahí hay una cosa rara. Es así, mira, Nefa. Así. ¿Estás listo, Nefa? Espera, espera, espera. Hay que chocar las manos, mira. Ahí. Tres, dos, uno. Mierda. Te has dicho, te has quedado arriba, ¿no? Se he quedado aquí. Ahí también, vuelta arriba. ¡Ale! ¡Ale! Ya está. Venga, vamos, chicos. Ahora hay que ir para abajo. Ten cuidado porque aquí hay monstruos bastante aveugantes, Nefa. Yo solo te lo aviso, ¿vale? Como me quites los pantalones y que vas a ver un monstruo. ¡Hostia, que viene por ahí, tú! ¿Qué viene? Un tiburón. Ah, no, tranqui, tranqui, tranqui. Nada es más rápido que él, no te preocupes. Tenemos que temer un tiburón o algo, ¿eh? Creo que sí. ¡Sí, mira, mira, Nefa! Ahí salen burbujas. ¿Las ves las burbujas? Sí. Pues esas burbujas vienen de la... Ah, no, no son burbujas. Son almejas. Petróleo. Son almejas. Eh, pero qué cabrones. Ya la han cerrado, tío, esta. ¡Tol! Esta está cerrada. ¿Quién la ha cerrado, esta? Vamos a ver quién la ha cerrado. Ah, sí, mira. ¡Corsarios! ¿No serán pesados los corsarios esos, no, tío? Cerrando todas las cuevas que encuentran, macho. Bueno, a ver, pues vamos a volver, ¿no, Nefa? Venga, remedio. Eh, hay muchas... No te ríes porque hay muchas más cuevas, ¿eh? Así que... ¿Por qué este ha entrado en combate, tío? Porque te estará persiguiendo algún animal submarino. ¿Qué cojones es eso? ¡Ay, Nexos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me está seguido un bicho! Pues tú tranquilo, déjate, Nefa. Déjate. ¡No! Déjate, Nefa. ¿Cómo que déjate? La gente está empezando a pillar de estas, pero a saco, ¿eh? Te lo digo en serio. Las cuevas. Sí, sí, pues está empezando a pillar cuevas de estas, pero a todos los ratos. O sea, todas, ¿sabes? De que está bien que tengas una y tal, para guardar las cosas, pero a dos, tío. Se ha exagerado ya. A ver, hay otra justo a la izquierda de Isla Tortuga. De Trapilla también. Seguramente, pero bueno. A ver si podemos abordar algún barco, tío. Yo llevo la escopeta, lo llevo todo. Sí, yo también llevo la escopeta. Llevo una escopeta roja. Sí, como se pongan tontos, chaval. ¿Sabes qué podríamos hacer? Nos escondemos en el barco de alguien. ¿Sí o no? Nos escondemos en el barco de alguien y cuando estén fuera del mar... ¡Vamos, vamos, vamos! Nos enganchamos debajo con los ganchos. Espérate, a ver si hay alguien, espérate. Uy, veo velas, veo velas, veo velas. Que no sea sospechoso, Nexus, vamos así. Pero quítatelas, quítatelas, quítatelas los pies. Con el esquivo. Quítate los pies, tírate los pies. ¡Eh, hay un barco allí, hay un barco allí! Tiene uno, viene uno. Pacific Rim, Pacific Rim. Tírate al agua, tírate al agua. Tírate al agua, cola, tírate al agua. Tiene el agua no se te ve. Pacific Rim se llama. Nos tenemos que esconder dentro de su barco, ¿vale? Dentro del barco, ¿vale? Vale, vale. Donde podamos, ¿vale? Espero que tenga muchas cajas para esconderse. ¿Qué hace? Que nos está viendo, creo, ¿eh? ¿Ves? Yo creo que sí, ¿eh? Recorre, vente, vente, escóndete, escóndete. No, no hagas eso que se te escucha un montón. Espérate. Ah, no, está aparcando, está maniobrando para aparcar. Vale. Vale, vale. Es importante ahora no robar nada, ¿eh? Que ahora está prohibido robar, ¿eh? O sea, que hay un tío ahí. Nos está mirando con el catalejo. Ah, no, no, no. Corre, corre. No, es de los corsarios ese, es de los corsarios. Pero, ¿el cae allí? ¿Un tío? Sí, hay un tío allí de los corsarios. Espérate. A ver, ves a mirarle, a ver qué está haciendo. Está lloviendo, eso le confundirá. Tío, podría haber tenido más cajas así. Le podríamos haber metido... Nos podríamos haber metido dentro, tío. Vale, viene uno con un portal. Voy a hacer como que estoy comprando. ¿Viene? ¿Viene? Sí, creo que sí, ¿eh? Vale, vale. Me voy a esconder, me voy a esconder aquí. ¿Está aquí el de Pacific Rim en Exus? ¿En serio? Está atrás mío, está atrás mío. Vale, vale. Aquí como que estoy haciendo como que compro, ¿sabes? Vale, 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 vale. Los corsarios se van los corsarios, ¿eh? Los del barco de los corsarios. Vale, vale. Creo que va ya, ¿eh? Creo que va ya, ¿eh? Vale, vale. Estoy pillado, estoy pillado aquí, ¿eh? Aquí comprando. Yo voy a esconder como que estoy aquí comprando también. Estoy comprando. ¿Se ha ido la barquita pequeña, tú? Sí, sí, la derecha era de los corsarios esos. Está siguiendo, tío. ¿Te está siguiendo a ti? Sí. Vete, vete. Haz ver que te vas. Métate en el agua. Haz ver que te vas para otro lado. Me parece que me voy a parar de los tatuajes. Sí, sí, ya está. Estoy aquí pillado, ¿eh? Estoy esperando a que se pide, ¿eh? No para de seguirme, tío. Encima hay niebla, chaval. Va a ser épico. Dile, dile, dile. Compañero, ¿puedes dejar de seguirme? Gracias. Dile algo así amable para que se vaya y ya está. Viene otro barco, viene otro barco. ¿Quién es? Arqueanos de agua salada. ¿Quiénes son estos, tío? Venga, Nefa, va. Estoy en el agua ya, ¿eh? Vente conmigo, vente conmigo. ¿Dónde estoy yo? No estábamos antes. Tú, 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 que se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Vale, vale, vale. Se está moviendo, Nefa, corre, ven, 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 corre, 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 corre. ¿Dónde estás, tío? Tiene que pasar por delante mío. En la entrada. Vale, me está moviendo, ¿eh? No, no, no me mueve todavía, espérate. Se ha parado, se ha parado por algo, ¿eh? No te habrá visto, ¿no? No, 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 estoy debajo, abajo en todo. ¿Has salido de puerto ya? No, 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 estamos dentro del puerto todavía. Vale, vale, sí. Tira, sigue tirando, sigue tirando, ¿eh? Vale, me está moviendo, me está moviendo. Vale, ahí te veo, Nefa, ahí te veo, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Nefa, pillate, pillate. Vale, voy a mirar si tiene algo dentro del barco. ¿Estás dentro del barco? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Hay que mirar si tiene algo dentro del barco, tío. A ver. No, no he dejado nada, no he dejado nada en el barco, tío. Qué épico, tío, qué épico. Hay que subir arriba, hay que subir arriba, Nefa. Parao, ya, parao, 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 parao. Corre, corre, subete arriba, subete arriba. Quieto. Compañero, quito ahí, arriba las manos. Arriba las manos, compañero. Suelta el timón o te pego un tiro ya mismo. Suelta el maldito timón. Vamos a ver, esto es un asalto, ¿vale? Esto es un asalto. Denos todo lo que tenga y no le mataremos. Pero píllalo, para que no se vaya, píllalo. Vale, duérmelo, duérmelo. No, 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 espérate, ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos a ver si se hace. Caballero, está usted atrapado, ¿vale? Suelte lo que tenga. Eh, no tengo nada. ¿No tienes nada? Si tienes ahí una armadura de metal, tío, y todo. ¿Querrás que nosotros mismos lo miremos? No, pero no querría eso. Bueno, pues nada. Pero no lo sueltes, Nefa, no lo sueltes, que no se pueda ir. Lo pide yo, no te vayas que lo pide yo, espérate. Voy, voy, voy. No sé si llevo dardos, sí, llevo dardos, llevo dardos. Buenas noches, princesa. No, pero que no se mueva, Nefa, que no se mueva. ¿Para qué le dicen nada? Mira, está, está dormido. A ver, que lleva. Mierda, Nefa, que lo vas a tener por la boca. Mierda, gorda. ¿Qué lleva? Uuuu. No llevo nada, dice. ¿Qué cabrón? Dice, no llevo nada. Tiene un hacha de metal amarilla, tío. No, llévatela toda. Bueno, ya me estás para tirar, me estás para mí. Bueno, ya está, ¿no? Yo creo que ya con esto ya nos vemos pagados. Porque ahora hay que desaparecer antes de que se dé cuenta quiénes somos. Vámonos, corre. No, 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 tengo una idea. ¿Les acostumbramos? Pero tú, otro, ¿qué hay otro aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? Corre, 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 corre. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. Vamos a ver, compañero. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. No, 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 tengo el rifle, tengo el rifle. Le puedo dormir, creo. Vamos a ver, compañero. O paras o te paro de un escopetazo. Tú verás. Bueno, pues nada. Vamos a jugar. Mira, mira cómo ha parado, ¿eh? Mira cómo ha parado. Ah, que este es de los de Pacific Rim también, tío. ¿Qué dices? ¿En serio? Duérmelo, duérmelo. Vamos a pedir un rescate por él. Vamos a pedir un rescate por él. Vamos a ver, compañero. Pero píralo, píralo, píralo. Que no se puede... No puedo huir. Compañero, está usted secuestrado. ¿Qué tiene? Hostia, una hecha lila, tío. Mira la flecha de dormir que tiene, cabrón, tío. Ah, pero esas de caseras. Eso tampoco la vamos a usar. Ah, ya, las flechas de dormir no las vamos a usar. Las devuelvo. Uh, coge el Prime. La mitad para mí. A ver, espérate. La tengo por aquí. Sí, la tengo. Aquí, aquí. Estoy haciendo una, ¿eh? Vale, a ver. Necesitamos unas... ¿Tienes esposas, Nefa? Ah, sí, 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 sí. Yo creo que mi inventario es como el de Doraymon, tío. Se está despertando. Pero si le estoy dando, es imposible. Estoy durmiendo, es imposible. ¡Que se escapa, que se escapa, Nefa! ¿Qué? ¡Que se escapa! Vamos a ver... Ireneita, ¿a dónde vas? Súbete a la barca. No veo nada. Me voy a subir. Es verdad que no habíamos caído en eso, que no veía. Nefa, llévalo a la costa, llévalo a la costa, rápido. Espérate, que hay que poner las esposas. No, no, pero llévalo a la costa antes de que haga nada, ven. Vale, a ver. No lo podemos dormir, ahí. Corre, llévalo a la costa. Mira, se ha subido, se ha subido al barco, se ha subido al barco. Ala, ya está. Corre, métele a las esposas, Nefa, corre. ¡Hala, que se va para abajo! Corre, métele a las esposas, corre, que se ahoga. Voy, 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 voy. Ay, que se nos va a ahogar el niño. ¿Métele a las esposas? ¿Las tiene? Ya está, ya está, ya está, puesta. Vale, vale, me lo voy a intentar llevar antes de que se ahogue. Pero que la has dejado atrás. Ay, mierda. Ahora, ahora, ahora. Tú respira, eh. Tú respira, sobre todo respira. Ay, por Dios, que se nos va a morir. Que se nos va a morir, tío, macho. Creo que han secuestrado a los dos. No, porque entonces ¿quién paga la fianza? ¿Otro? Si son muchos estos. ¿Son muchos, seguro? Vamos ahí. Ala, que se me buguea, tío. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ha salido, ha salido el pez. El pez ha sido pescado el pez. Estás bien, compañero. Mira, esto tieso. Camarada Rodri se llama. A ver, compañero. Le informo de que está usted secuestrado por la banda de los mapaches del Caribe, ¿vale? Pero diga el nombre. Ya la he liado. Vale, está usted secuestrado, caballero. Venga, corre, Nefa. Tenemos que robar un barco o algo. Haz de un puente a este barco. ¿Cómo le voy a hacer un barco? No se puede ir al mercado tranquilo, dice. Trae el barco, Nefa. Se ha quedado bugueado. Se ha quedado ataque y me ha bugueado el bicho este, tío. What the fuck, tío. Tenemos que haber secuestrado al otro. Ah, mira, que se había quedado bugueado con la mierda esa. ¿Cuántos sois en vuestra tribu, compañero? Habla. Conectados ahora. ¿12? ¿A todos? ¿A todos? ¿A todos? ¿2? Vale. Vale, vale. Gracias por la aclaración de 1 o 2, compañero. Dile a tu compañero. Dile a tu compañero que si te quiere vivo tiene que pagarnos 50 gold coins. La pregunta es, ¿tu compañero cree que te quiere tanto como para pagar 50 gold coins por ti? Creo que no lo hay. ¿Qué ha dicho? No le veo convencido, eh. Nefa, tienes que... Ténme el barco de la isla. Corre con las aletas. ¿El de nuestra isla? No, uno de la isla. Pero uno nuestro, supongo. Sí. Pero me voy a quitar la de esta. Me voy a poner mi pechera normal por si vienen a atacarnos, que esta vez las vamos a necesitar. Tendríamos que cargarlo de peso al tío este, ¿no? Sí, deberíamos. Le he subido a un barco ajeno. Lo voy a dejar aquí de un momento. ¿De quién es este barco, tío? No sé de quién es, pero bueno. Bucaneros ve la sangre, mierda. Creo que voy a cambiar de barco. Sí, ¿verdad? Hay un tiburón aquí abajo y todo. ¿Qué hace el tío? Lo está liando parda ahí arriba del barco. Ay, que se me ha bugueado el niño. ¿Lo tienes en el barco ya o qué? Me falta pillar un poquillo de fibra, macho. La fibra, tío. En este servidor, de verdad. ¿Qué dice tu compañero? ¿Va a pagar o no va a pagar? ¿No responde? Qué lástima. Qué lástima, porque igual te tenemos que vender a otra tribu para sacar nuestro dinero, ¿entiendes? Igual te vendemos a otra tribu de piratas. Y las demás tribus de piratas te aseguro que no son como nosotros. Esos buscan otro tipo de cosas. No sé si ya sabes a qué me refiero. Sí, yo me agacharé a agarrar un jabón. No te recomendaría que te agachases a coger ningún jabón, ni ninguna rama, ni ninguna piedra que te encuentres en la playa, te lo aseguro. Así que compañero, tienes que convencer a tu otro compañero de tribu para que pague el rescate. Hazlo como tú quieras, pero contacta con él y que te rescate. ¿Dónde estás? Aquí. Pon el barco. Recuerda que aceptamos tarjeta también. Si no tiene suelto, aceptamos tarjeta. Sí, aceptamos tarjeta o animales de cambio. Ahora mismo nos interesa bastante también un quetzal. No sé si está en vuestras posibilidades, pero te lo dejo ahí arriba. A ver, Nefa, deja de pasar que voy con... Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Me responde este y no me lo entienda. Vamos a por nuestro barco grande, Nefa. Tendremos que vender tus órganos en el mercado negro. O en el blanco. Depende de cómo vaya la cosa. Sí, lo metemos en nuestro barco grande y lo dejamos encerrado dentro, ¿sabes? Para que no puedas ir por ningún lado, ¿sabes? Por lo tanto hay cosas, ¿eh? No puede abrir nada, él. Tiene las esposas puestas. Ah, eso sí. Ay, que se me ha caído. Espérate. Para, para, para. ¡Se no ahoga el niño! Ay, el niño que se nos da ahoga. Ay, míralo, míralo. Ah, míralo, míralo. Venga, tira, Nefa. No tendré tu recompensa, si me muero. Tranquilo, no te vas a morir. Míralo, míralo como surfea. Mira cómo surfea el niño. Míralo. Muy bien. Venga. Ay, cuidado con la pelagornis. Ay, Dios mío, que se ha pegado una hostia con la pelagornis. Para, para un momento, para un momento que se nos escapa. Hay que, hay que apagar las, apagar las torretas, Nefa. Las de, las de la... No, las de ahí no, las de ahí no, las de ahí no, las de ahí no. Las de barco, las de barco de guerra. ¿Qué dices tú, un pene gigante? Si no ves nada con la bolsa, desgraciado. ¿Qué estás viendo con la bolsa? ¿Estás viendo un pene gigante? No me mires de entrepierna. Eso es mi entrepierna, compañero. Compañero, esto es la piratería. Aquí no hay abogados que valgan. Pasa para ahí dentro. Pasa para ahí. No veo nada, dice. Sigue por ahí, agáchate, agáchate. Ahora sigue pa'lante, ahí. Ahora, ya está. Venga, no va. ¿Dentro? Dentro de la casa. Míralo. Es que es graciosísimo, tío. Míralo. A ver, compañero, date la vuelta. Sigue recto, por ahí, por ahí. Sigue recto, todo recto. Más recto, más recto, más adelante. Es que es un pasillo muy largo. Por ahí, por ahí. En serio, tío. Sigue, sigue, sigue. Uy. Bien, bien, vas bien por ahí, vas bien por ahí. Vas bien por ahí. Cuidado, el escalón, el escalón, el escalón. Cuidado. El escalón, tienes que saltar, salta, salta. Ahí, bien, 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 bien. Ahí, ahí, perfecto. Jajajajajaja. Jajajajaja. Míralo, míralo, qué estilo, eh. Bueno, ya está, ya has llegado ahí. Ahora quédate ahí quieto, eh. Y nos ha movido el sitio. Jajajajaja. Y nos ha movido el sitio. Venga, conduce el barco, que vamos a venderlo a un esclavista o lo que sea. Vamos a poner el anuncio. Ojo que debajo del agua hay un pirata feroz y su compañero pluma blanca. Jajajajaja. Es en este pluma blanca. Están abordando barcos. Voy a poner un mensaje súper educadamente. Hola, buenas tardes. No, no, queridos habitantes de esta nuestra isla. No, espérate. Hola, buenas tardes. Tengan una... ¿Qué pasa? Para el barco, Nefa, para el barco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cara tapada? Eh, te ofrecemos un ketchup. ¿Un ketchup nos ofrecéis? Vale. Pues hacemos un intercambio. Estábamos a punto de poner un... No puede ser. ...un mensaje, eh. Estábamos a punto de poner un mensaje conforme... ...te íbamos a vender a todos los esclavistas. Pero si nos ofrecéis un ketchup, vale. ¿Dónde quedamos? Vengamos a nosotros, y el más bajo, y el 61. Vale, lo acepto, lo acepto. Lo acepto a regañadientes, pero lo acepto. ¿Ese es como se consigue también un ketchup, Nefa? Para algún lugar, ustedes van a gustarlo. Sí, quedamos en un lugar, pero tiene que ser cerca del agua. ¿Vale? Pero con Shaddle, dile, con Shaddle. A ver, dime la ubicación. Pero dile con Shaddle, tú. No ese que lo den sin Shaddle. No, con Shaddle, eh. Con Shaddle. Dime la ubicación y nos ponemos en marcha. Vale. Nefa, hay balas de cañón, ¿no? Me imagino dentro del... Sí, sí, dentro del armario hay un montón de balas. Las que he pasado yo antes. Vale, vale. Dentro del smithy, ¿no? ¿Quieres decir? Espérate, espérate quieto que voy a por la... Vale, mira. Vamos a quedar en la siguiente ubicación. Vamos detrás de Isla Tortuga. Vamos a quedar detrás de Isla Tortuga. Detrás de Isla Tortuga, ¿vale? Justamente detrás de Isla Tortuga. A ver, espérate. Voy a... Voy a coger el... Espérate. Espérate un momento, Nefa. Espérate un momento, por Dios. Que tengo que subir aquí arriba. Que cuando subo se me laguea un montón. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Dejáis el que sale encima del barco. Lo tameamos y te abrimos la puerta para que salgas corriendo, ¿vale? Dile que venga con un pañuelo rojo. Para saber quién es. Ah, vale. Están aquí los balas del cañón, vale. Esto lo vamos a necesitar por si en vez de este nos quieren joderlo. ¿Lo saben, no, Nefa? Sí, sí. Voy a darle una cerveza para que vaya borracho al encuentro, ¿vale? Espérate, Nefa. Espérate, me voy a moverte un momento, por favor. ¡Madre mía, tío! ¿No puede estarte aquí en un segundo? Está muy lindo, loco. ¿Dónde está, tío? No lo veo. ¡Ole, que se me ha quedado bugado ahí! Ah, no, está ahí arriba, vale. Vale, compañero. Dale, dale, Nefa, dale. ¿Voy para adelante? Sí, sí, sí. Ves para atrás de ahí la tortuga, ¿vale? Dile que vamos a lanzar una bengala, pero por detrás de ahí la tortuga, Nefa. Estás yendo para el medio de ahí la tortuga. Ya, ya. ¡Hala, hala! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué hace apagando las bengalas, desgraciao? ¿Qué cabrón? ¡Me la ha apagado el tío! ¿Tienes calor? Pues, haberte la pensado antes de que te secuestremos. Para cuelmo peso era mi compañero que lo estaban secuestrando y la lixo. ¡Claro! Fue a quitar a su compañero que lo estaban secuestrando y acaba el secuestrado. Y la verdad es que sí que ha sido un poco triste. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un poco penoso, la verdad, sí, tu actuación. Pero bueno, no te preocupes porque ya está, ya vas a ser liberado. No te preocupes por eso, ¿vale? Esto va a quedar en una anécdota. Esto se lo podrás contar a tus hijos y no pasa nada, ¿ves? No, más para atrás, más para atrás, ¿no? Ah, ya está bien, ¿no? O más para adelante quieres. Más para adelante, más para adelante, eso. Vale, le voy a salir para tirar una bengala roja, ¿vale? Al aire. Dile a tu compañero... Espérate, tira más para adelante, tío. Es que estamos ahí en medio del destino. Ya, me he quedado atascado. Dile a tu compañero que tiraré una bengala roja, ¿vale? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¿Qué dices? O sea, que está ahí, está ahí, está ahí, compañero. Vale, 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 vale. Para, 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 barco, para, barco. Cuidado, hay un mosasaurio ahí, ¿eh? No sé de quién es, pero... Son de los mismos, son de Pacific Rim, ¿eh? Son un montón, tío, Nefa, ¿eh? Son un montonazo, tú. Prepara el rifle, ¿eh? Prepara el rifle porque aquí vamos a tener bulla, ¿eh? Si no... No bajes del barco, ¿eh? No bajes del barco. Prepara el rifle y cuando yo te diga, activa las plantas, ¿vale? Vale. Buenas tardes, compañero. No queremos movidas. Veo que han tenido ustedes muchos animales. Yo aviso de que somos piratas, que estamos muy locos, ¿eh? ¡Calla, hombre! ¡Calla! ¡Estás secuestrado! Venga, vamos a hacer el intercambio. Este precioso Ketzal, por ese. Venga, va. Quiero ver a mis compañeros. ¿Quieres ver a tu compañero? Escúchalo. Escúchalo. ¡Habla! ¡Habla, Rehen! ¡Habla, Rehen! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Está perfectamente. Está vivo. Está perfectamente. Pero quiero verlo que no lo haya hecho nada. Que conserve la infinidad todavía. Voy, voy. Un segundo. Voy, un segundo. Estamos jodidos. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aquí se está dejando como un camino de plumas! ¡Agáchate! Que te está dando la cabeza con la puerta. ¡Anda! ¡Jajaja! 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 ¡Aun eres virgen de dice! ¿Dónde vas tú, eh? Este es el jugo que te haya hecho algo. Pero el que está arriba con ese plumero, yo creo que sí. ¡Oh! ¡Lo que te ha dicho! Muestra, a ver, ¿qué te hizo? Vamos, compañeros. Tú sabes que yo estoy muy loco, eh. Ten cuidado con lo que dices. Que yo, mira, hago así. ¡Para, para, Nefa! ¡Que nos lo van a dar! ¡Para, Nefa! Que a lo mejor se lia aquí una parda. ¡Nefa! ¡Eh, que nos está atacando! ¡Páralo, páralo! ¡Madre mía, tío! La que está liando a mi compañero. Yo estoy muy loco, eh. Que a mí me da igual. Bueno, venga. Vamos a hacer el intercambio, va. Ponte allí, Nefa. Ponte allí. ¿Dónde? Para coger el pájaro. Venga, liberalo y yo lo soltare a él, ¿vale? Aléjate del pájaro cuando lo tengas liberado. No queremos trucos. Cuando esté el pájaro liberado, lo soltare. Aún no lo ha soltado, no lo ha soltado. Ahora, ahora, ahora. Es nuevo, es nuestro, es nuestro, es nuestro. Venga, corre. ¡Corre! ¡Corre pa'lante! ¡Corre pa'lante y no mines atrás! ¡Corre, corre! ¡Vamos, corre! ¡Corre más, 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 más! Y no pa' dónde va. ¿Las pongo para atacar las plantas? ¿Qué se ha tirado al agua tú? No, 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 no. No, déjalo, déjalo, déjalo. Si se acercan, pon las plantas activadas, ¿vale? Quédate quieto, dice. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no veo nada! ¡Cuidale, pa' subir el barco, que nos vamos! ¡Corre! ¡Horre, mira! Haré que salir rápido de aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Mete el barco, mete el barco y corre! ¡Vámonos! Lo secuestro ahora con el quetzal. Lo cojo con la pata, lo hago fin. Bueno, pues ya está, ¿no? Ha sido un intercambio limpio. Intentando coger la base, tío. Y hemos hecho un intercambio aquí fantástico, macho. O sea... Nos están tirando bengalas, tío. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Que tienen lo que quieran. Bueno, pues un quetzal de gratis, ¿no? Ha estado bien el tamaño del quetzal. Es que nos están tirando bengalas para localizarnos, los cabrones. ¡Activa las plantas, nefa! Vale, 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 vale. Por si acaso. ¿Así consigo aparcar el maldito quetzal en el barco, tío? No puedo. Ten cuidado porque tenían un... Un deste, un bicho de esos grandes, eh. Si le meten el quetzal con el rifle rojo en la cabeza... Yo creo que si no lo mato... A ver, cuando... Igual lo habría matado de un tiro porque tenía 1.600 de vida solo. Así que igual incluso lo podría haber matado de un tiro. Tiene 1.300 de peso, tú, el bicho este, macho. 1.300 de peso, tío. Lo bueno es que no han dicho nada por el chat, ¿sabes? No han alertado a nadie. Vale, ya tenemos un quetzal. ¿Ves que rápido se consigue un quetzal, nefa? Tío, ¿verdad? Y tan rápido. Voy a subirle un poquito la vida, eh. Bueno, chicos, ya no sé que sí. Vamos a hacer lo que íbamos a hacer en principio. No teníamos pensado hacerlo, pero... Pero nos ha salido así. ¿Así no te lo ves en galas, nefa? Sí, sí, para iluminar un poco. Vale, vale. Tengo aquí un montonazo de cosas, tío. Que les he... Ah, tengo las balas de cañón también. Que las voy a dejar ahora en el barco. Vaya... La que le hemos liado, eh, tío, nefa. Pobre hombre, que venía a ayudar a su amigo y había pillado él. Madre mía, la que les hemos liado, eh, tío. Así es. Pero ya lo hemos hecho súper bien, ¿sí o no? Ahí esperando a que salgan, ¿sabes? De esa tortuga. Por cierto, también queríamos modificar el barco, pero lo haremos en otro capítulo. Por una cosa bastante importante que ya contaré más atrás. A ver, en principio no vamos a sellarlo, porque podríamos sellarlo. Pero nos gastaríamos mucho oro para sellar una base de esas. Y aparte de que nos gastaríamos oro, no sé qué pasa, que no funciona hoy el tema de los enagramas. O sea, el tema de poner las estructuras 3D. No sé qué pasa, que no va. Por cierto, dejadme en los comentarios si os está gustando cómo está quedando la base. Que nos gastamos... A mi parecer, yo creo que es de las bases más curradas que estamos haciendo por el momento. La más currada, tío. Y yo creo que está bascando muy guay, tío, la verdad. O sea... Hola, mirándome qué hago con la rana. Vale, yo tengo entendido que aquí había otra. No sé exactamente dónde. ¿Me sigues, Nefa? Está bien. Por aquí había otra, justo a la derecha de Isla Tortuga. ¿Te pones las aletas y irás más rápido? No, no, no. Si no me equivoco, debería estar por aquí ya. A ver... Hostia, un mosasaurio ahí, tío. Cuidado, ¿eh? Que no sea alfa. Cuidado, 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 el mosasaurio, cuidado. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Yo tengo un colmillo de ese bicho, de verdad. Siempre podemos volver a secuestrarnos de Pacific Rim. Mira, sí, 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 sí. Sí que es esta, sí que es esta. ¿Es esta, Nefa? ¿Pero está abierta? Sí, está abierta, está abierta. Ok. ¡Oh! ¡Oh, he descubierto un enagrama, nota de Lena 2! Pues mira la de... Mira la de cosas que hay por aquí, tío. ¡Tol! Hay un montón de perlas, tío. Pilla todas las perlas. ¡Hala, una nota de explorador! Es la que te decía, la nota de explorador esa. Mira, 40 perlas ya tengo. 41. Madre mía, tío. La de perlas que hay aquí. Coge todas las perlas que puedas, Nefa. Que esto se vende súper bien, tío. Es de lo que mejor se vende, las perlas, tío. Yo soy una perla. Yo soy un perla, Nefa. Una perla negra. A ver... Vamos a poner aquí... Ponemos un cimiento. Y ponemos el portal aquí, ¿no? Y ya cuando funcione la cosa esa, lo tapamos. Coge la rana que nos vamos para casa. Vámonos. Cuidado los mosasabros. No, no, no. Si vamos con el portal. Ah, vale. Ponemos un portal y no lo usamos para volver a casa, ¿sabes? Tú no serás especial, ¿no? Sí, un poco. Venga, entra. Es que me ha entrado miedo. ¿Es en serio? Te lo juro por mi vida, por lo que más quieras, que no lo sabía, tío. Nefa, dime algo. Nefa, dime algo, por Dios. Nefa, dime algo, por Dios. Vale, al menos eso. No, al menos no, mi rana, tío. No te preocupes, la rana es sustituible. Lo que no es sustituible, esto son otras cosas. La rana, tío, no. Dios, tío. Mejor voy a volver a pata, ¿no? Es que ¿sabes por qué ha sido? Porque le hemos puesto una defensa al otro lado, ¿sabes? Usa el puto portal Nexus. No, Nefa, no lo voy a usar, Nefa. No quiero usarlo, que no quiero que me rana muera. Ya ha muerto una, no tiene por qué volver más. Nexus usa tú. ¿Pero por qué vamos a volver a pata? ¿Puedo volver con un portal? ¿No serás especial, no, Nefa? Nefa. Usa el puto portal Nexus. Nefa, no me hagas hacer eso. Somos amigos, Nefa. Nexus HD. No, no. Usa el puto portal ahora mismo. No, Nefa, no. No me hagas hacer eso, tío, porque ya... Hazme casi. Uses el puto portal. Que no voy a usar el portal, Nefa. Pero te pongas como te pongas, o sea... No voy a matar a mi rana, tío. Ya ha muerto una, no tiene por qué mover más rana. Pues entra tú solo. Vale, vale. ¿Vale? ¿Vale? No, vale, vale. Voy a entrar yo solo, ¿vale? ¿Vale? Voy a entrar yo solo, ¿vale? ¿Te acuerdas? Nefa. Sí. Vale, ahora entro, espérate. ¿Qué vas a hacer? No, estoy yo entrando. O sea, estoy buscando la coordenada. ¿Dónde? Tú estás en casa, ¿no? Sí, delante del portal. Tío, hijo de... ¡Oh! Mira, ha salido bien. He salido bien, Nefa. He salido bien, Nefa. Tío, me debes una rana. Vale, te debo una gana. Te juro que te compensó. Madre mía, tío. ¿Cómo ha quedado la gana? Me he quedado tiesa. Y yo debajo, ¿sabes? Y tú debajo de la zana. Me ha matado aplastándome, ¿sabes? Nefa, que no está muerta, mira. Jesus. Que no está muerta, mira, móntate. Móntate, Nefa, hazme caso. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡No, no, no, Nefa, no, no! ¡No! ¡Nefa! ¡Ay, que se las quiere comer el Rex! ¡Se las quiere comer el Rex! Nefa, no me tengas rencor. Mira, el Espino ha sacado otro huevo, tío. Me da igual el puto huevo del Espino. Le tenía mucho cariño a esa rana. Da igual, no pasa nada. Yo te aseguro que te compensaré, ¿vale? Te compraré una mucho más bonita. ¿Qué te parece la idea? Vale. Y se llamará igual, Goffre. Vale. Bueno, vamos a despedir aquí, va. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo. No nos esperábamos para nada a hacer lo del tema del secuestro. Nos ha salido así un poco en plan, hola, ¿qué tal? Si os ha gustado el vídeo y queréis más, agradecería mucho que le deis un super mega like. Lo compartáis a todos vuestros amigos porque ya sabéis que estas cosas... Y, por cierto, una cosa más y es que le deis a la campanita de suscribirse. Ahí al lado de la derecha de... Donde pone suscribirse a la campanita para que os hagan las notificaciones. Porque no sé qué pasa con YouTube y que va como le da la gana y que sabemos cómo va. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, dale a la campanita. Y dadle un super mega like. Y hasta mañana. ¡Adiós! Adiós, adiós. Adiós.